La despedida y eso de poner distancia no duró mucho, ¿no? Me encanta que esté acá. Ay, qué lejos. Aunque debo reconocer que estoy un poco confundida. Sí, sí, yo también, yo también estoy confundida, sí. Pero al menos deberíamos intentar poner distancia, ¿no? Digo, la gente de la fábrica me necesita. Sí, claro que lo necesitan. Yo lo necesito. Usted cambió mi mundo, Marcos. Yo estaba anestesiada y usted me gritó. Con esa sonrisa suya. Con esa manera que tiene de enfrentar los problemas sin traicionarse a usted mismo. Y más allá de todo... Que me gusta, dígame. Que si yo estoy donde estoy. Sí. Y si estoy dispuesta a ir hasta el final es... Por usted. Y sí, por eso mismo. Por eso mismo nosotros tenemos que estar unidos. Unidos. Si nosotros estamos unidos, no hay grupo inversor, ni Lorenzo, ni la Pindorquia que nos pueda hacer nada a nosotros. No nos toca a nadie. ¿Me entiendes? Unidos, siempre unidos. Juntos. Va a ser nuestra última aventura juntos. Sí. Sí, tiene que ser así. Sí. 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 ¿Le digo una cosa? A ver. Yo me moría. Me moría de amor por estar acá con usted. Para cuidarla. Si yo no lo hacía, me traicionaba, ¿me entiende? A mí. A mí mismo. Entonces. ¿Cómo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vamos a manejarnos? ¿Usted y yo como amigos? Sí, como amigos que se llaman. Marcos. No, ¿qué? Está bien. Bueno, no. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Si usted ve que yo me vuelvo loquito, que piso el acelerador y que voy a 360 kilómetros por hora, que se me calienta, se me calienta el corazón, me pego un duchazo de agua fría y ya está. ¿Listo? Escúcheme, escúcheme. Vamos para adelante. Juntos. La fábrica, la fábrica ya es un éxito. Y es gracias a usted. Sexta a fondo. ¿Sí? Juntitos. Agüita fría. ¿Alguien más sabe de esto? Sí. ¡No! ¡No! ¡El médico sí! ¡No, mi amor! ¡No! ¿Cómo puede ser? Pero qué tonta que sos. Yo no tuve que decir. El día que me descompuse, que me sentí mal, el médico tuvo que venir acá y estaba Marcos. Y le prohibí que le dijera las semanas de embarazo que llevaba. La verdad no se dice. Así te pongan una luz acá. No se dice la verdad. ¿Y qué te pasó? ¿Ese tipo, qué? ¿Amenazó con decírselo a Marcos? Yo me amenazó, pero me dijo que si Marcos le pregunta, él le tiene que decir la verdad. No sé qué hacer. Eso se arregla muy fácil. Hay que matar al doctor. Nah, un chiste. Hay que cambiar dos tetras. Es mucho más fácil que estar matando a una persona. ¿Y qué le digo a Marcos si cambio dos tetras? Me decís que tenés ganas de que te atienda una mujer. Porque una mujer te va a sentir más cómodo. No importa que le digas. Vos pones el cuerpo, vos decidís qué hacés y quién te va a estar tocando, mamita. Por favor. Sí, es una buena idea. Está bien. Sí. Excelente idea. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está la cartilla? Ahí, ahí. Ahí, entre dos artículos me parece que es el... Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Sí, agarra esa. Bueno, escúchame, vos estoy en esquepta. Esta es, ¿no? Ay, qué mala tu prepaga. Escúchame, vos tenés que hacer una cosa. Vos tenés que hacer de cuenta que sos una reina, ¿entendés? Todo el mundo tiene que estar a tus pies. Porque si no aprovechás ahora, ¿cuándo vas a aprovechar? El embarazo es el mejor momento de la vida de una mujer. Ay, Dios mío. Acá. Oh, 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 obstetras. Un montón. Elijamos uno. ¿Qué pasó? No sé, no sé. Atenió el teléfono y se puso pálida. Elena, ¿qué pasó? Mamá, ¿quién era? ¿Qué pasó? Esa mujer. Esa voz. ¿Qué mujer? ¿Qué voz? No, no puede ser. Está muerta. Muerta. ¿Quién está muerta? Mamá, dale. Por favor, te pusiste muy mal cuando atendiste el teléfono. Para mí es una secuela de lo que estuvo tomando. Me traten como a una loca porque no lo estoy. Pero ustedes no se dan cuenta que pasan cosas, no ven. La caída de la fábrica es una señal. Todo se está cayendo, todo. Es el final. ¿A dónde vas, mamá? A mi atelier, quiero estar sola. ¿Pero qué está pasando? No sé, vos escuchaste algo. Sí, pero yo no entiendo. ¿De qué voz hablaba? ¿De qué mujer? ¿Dejó algo? Nada, quedó paralizada. Buenísimo, esa era la idea. Buen trabajo, entonces. Gracias. Me imagino la cara de Elena, me la imagino perfecto. Cada detalle me puedo imaginar. Sí, sí, sí. Se debe haber llevado una gran sorpresa, sí. Llamemos de nuevo. Señora, llame de nuevo, por favor. No, 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 de nuevo no. De nuevo no. Hay que llamar una vez más para que se pueda instalar la idea. Me dejá manejar los tiempos a mí, Facundo, ¿eh? Déjame a mí, déjame a mí, ¿ok? Gracias. Toma esto, ¿eh? ¿Cómo quedamos? Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Como quedamos de esto, ni una palabra a nadie. Está claro, no te preocupes. Perfecto, gracias. Bueno, ya hablamos. Cualquier cosa. Sí, como no, acompañala, Facundo. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, bien. Salió bien. Bien. Escúchame, nena. ¿Qué? ¿Cómo no dejaste que llame una vez más? Facundo, no, 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 no entendés. Si la queremos volver loca, hay que hacerlo de a poco a esto, ¿me entendés? Hay que ir sembrando miedo, hay que ir sembrando misterio, hay que ir sembrando tantas cosas, ¿entendés? ¿O qué querés? ¿Qué querés? Que le agarre un ataque, una sola vez y nada más, ¿eso querés? No. Bueno, entonces, entonces házeme caso, de a poco, ¿eh? Quedate tranquilo. ¿Sabés? Elena va a ver el derrumbe de su familia. ¿Comemos algo? Maestro. Es el terco, ahí. Es el dueño de acá. ¿El terco? Sí. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo va? ¿Qué te traigo? La carta. Un minuto. Un segundo. ¿Qué pasa? Nada, es el terco. Sí. Mi amigo del terco. ¿Pero qué partilosa es el amigo de mi primo el cabezón? Bueno, está bien, pedí vos. Porque a mí se me fue la... No, pedí vos. Tranquilísimo. Dale. Yo estoy tranquila. Ok. Sí. ¿Tenés que volver a laburar hoy? No. Por ahora no. Bueno, buenísimo. Che, ¿tu jefe qué onda? ¿Qué onda con quién? ¿Qué onda? ¿Tu jefe, el nene? ¿Qué pasa con el nene? Nada. Si tiene mamá, quiero saber. Sí, tiene mamá. Julián es separado. Ah. Es separado. Es separado y tiene una novia divina. Ya te veo venir. No, tranquila. Está bien. No, vos tranquila. Pero estoy tranquilo. Te estoy preguntando nada más. Vos pareces buen tipo. Vos pareces que es buen patrón. Estás perfecto. Tienes facha. Sí, es muy buena persona. Bueno, no te lo estoy preguntando por nada. Está bien. Bueno, a ver, entendeme. Yo quiero lo mejor para vos, mi nena. ¿De verdad? ¿Sí? Sí, lo mejor. Yo cambié, ¿sabés? Te juro que cambié. No, es impresionante. Es impresionante, ¿eh? Cuánta máquina, cuánta tecnología. Sí, igual hay algo, en algunas cosas seguimos teniendo cosas de artesano. Sí, sí, sin duda otra que me fanó Rocco, por favor. ¿Perdón? ¿Cómo? Que cuando Rocco era mi aprendiz, yo le decía que por más máquina y tecnología que uno consiga, tiene que mantener el espíritu del artesano, que ese es uno de los secretos. Sí, el secreto de Colosina Bandi es mantener el espíritu del artesano. Sí, sí, eso. Bueno, lo mismo que decía, lo escucho a usted, estoy escuchando a Maestro Rocco, es increíble. ¿Maestro un cuerno? ¿Qué maestro? ¿No te estoy diciendo que me fanó todo hasta eso? ¿Me fanó? No, tranquilo, yo lo entendí, lo entendí, pero no se sulfure. ¡No me sulfuro! Pero vos tenés unas cabezotas, parece que no querés entender. No, pero entiéndame a mí, Damián. A mí el Maestro Rocco me sacó de la calle, me metió en la fábrica, me dio un oficio. Perdón. No, está bien, perdóname por tener razón. Bueno, no tenés la culpa. No, usted tampoco, no tenés la culpa. Perdón. Pero lo que pasa es que veo todo esto y me produce una sensación de que... Yo, yo tendría que haber estado locurando acá. Bueno, pero ¿quién le dice, Pepe, por ahí? Porque estamos necesitando manos, cabezas para producir. Yo le puedo decir algo, yo estoy muy feliz que le haya perdido la fobia a la fábrica. Alcides tiene razón. Vamos, vamos. Yo también estoy feliz de verte acá. Bueno, sí. ¿Qué tal? Es que son muchas emociones juntas. ¡Eh! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, veníte! Tenía razón, tenía razón, no. No, no podías fallar acá los muchachos, tenemos que estar todos unidos. Pues nunca fallar. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Bueno, que no decaiga, ¿eh, Pepito? ¿Vas a hablar un poco con los operarios? A ver si necesitan algo. Bueno, vamos, yo vamos. ¿Mate? ¿Hay mate? Sí, sí. Ahí con mate, dale. Terminado este tema del médico, ¿no? Pasemos a otra cosa, la actitud. ¿Actitud? ¿Qué? Y sí, mi amor, tenés que cambiar un poquito, porque estás así, todo bajo, todo triste, reclamadora, hincha, pidiendo, 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 eso no va, mi amor, no va. Te lo digo por experiencia. ¿Sabés qué? Vos tenés que ser la reina, pero no una reina mala, ¿eh? No, no, una reina preciosa como sos vos, con esas pestañas grandes, esos dientes tan lindos que tenés. Se reí, se reí. Muy bien, y así vas a conseguir todo lo que quieras. ¿Sabés? Practicá, practicá. Muy bien. Bien, y después venís a casa, yo compro un par de floreritos berretas y listo. ¿Floreritos berretas para qué? Para reventarlos contra la pared cuando pienses en la rubia esa. ¡Ay! Se me acaba de ocurrir una cosa. Con Marcos, con Marcos, así, simpática, divina, pero, ojo, distante. ¿Entendés? Que venga él, que te busque él. Sí. ¿Y si no me buscás? ¿No estás entendiendo? Estoy gastando polvo en el chimango. A ver, ¿qué tiene ella en la palcita? Un bebé. ¡Ah! ¿Y de quién es el bebé? De Marcos. Muy bien, mi amor. Voy a animar fiestas infantiles y sigo con vos. Muy bien, entendiste. ¡Ay, Dios! La verdad no pensé que te iba a decir esto. Pero me hace muy bien estar con vos. ¡Ay! Hacer el bien sin mirar a quién. En esto soy imbatible. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. ¿No querés que paguemos a medias como hacíamos antes? No. ¿En serio? No. De ninguna manera. Cambiaron las cosas de mí. También cambió la economía. Cambió. Mirá. Bueno, gracias. Firme un muy buen contrato este año en el club. Me va bien. Y por cada partido ganado tengo un puntito más. ¿Entendés? Un manquito más. Los muchachos están incentivados, así que estamos ganando. Me parece muy bien. ¿Y sabés qué? Tengo muchas ganas, pero muchas ganas de compartir esto con vos. Dejá. ¿Sabés qué? Yo me tengo que ir porque mañana trabajo temprano. Escuchame. Yo sé. Yo sé todo. Yo cambié. Paula cambié. Yo desde el día que te perdí me di cuenta de todo lo que te amaba. Me cuesta mucho creerte porque yo sufrí mucho. Yo también sufrí mucho. No, no pensé. Porque todos sufrimos los dos. No es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo lo que sufriste vos, creo. No, esa es mala. Sufrimos los dos. Dejáme intentarlo. Dejáme compartir esto que me va bien a vos. Dejáme. Confía en mí. No, Tommy. No puedo confiar. Yo soy otro tipo. La verdad cambia mucho. Te necesito. Mucho. Te amo. Mucho. Dejáme mostrártelo. Dejáme. Mi niña, dejáme. Me tengo que ir. Está bien. Está bien, mirá. Yo no te voy a presionar. Porque cada uno tiene sus tiempos. No voy a estar allí. Vantá tranquila. Ok, entonces. Escuchame. Te amo. Con toda mi alma. Chau. Chau, mi amor. ¿Pudiste comunicarte con mi hermana, Julián? No, no. No, pero no te preocupes. Seguramente es el problema de los horarios. Viste que en las firmaciones hay cualquier horario. Sí, son cosas así. Bueno, debe ser eso. Igual, en cuanto puedas comunicarte, avísame. Y mandarle un beso enorme de mi parte. Sí, claro, claro. Sí, seguro. Bueno. Sí. Acá me está diciendo Pepe que se anima un amargo. Claro que me animo. Esa es la presidenta, la cooperativa. ¡Vamos! Presidenta, 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 presidenta. A ver, a ver. ¡Los tomamos! ¡Vamos! 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 Esta fábrica no se vende, señores. Yo estoy con ustedes. Y vamos a pagar la deuda de la manera que nosotros sabemos hacerlo. Trabajando y produciendo. Basta, mamá. Por favor, déjame hablar a mí. Otro día más que paso lejos tuyo. Y no sé qué hacer. Te extraño tanto, Octavio. ¿Quién habla? Los chicos me preguntan qué me pasa. Y no puedo decirles la verdad. No lo entendería. Son tan inocentes. Qué bueno que estés acá conmigo. No sabes cómo necesitaba un abrazo. Estuve un día terrible. Bueno, ya está. Te voy acá con vos. Gracias. Gracias por haber venido. Nunca te voy a dejar solo. La verdad. La verdad. ¿Me lo prometes? Obvio que te lo prometo. Ya está. ¡Gracias!